Es el día de la batalla de caseros, se podrán analizar de este fenómeno muchos aspectos, pero el fundamental que yo creo que debería estar grabado no solamente en la mente, sino también en el corazón de los argentinos, es el fenómeno de la sanción de la Constitución Nacional. Como emblema de un país es lo más importante. Entonces, esta batalla va a significar la apertura de lo que es la República. Es el nacimiento de un Estado consolidado que va a llevar un proceso, no se da de un día para otro, pero al menos formalmente nos abre las puertas a un proceso organizativo y que se va a consolidar definitivamente en 1880. ya con la capitalización de Buenos Aires, la unificación monetaria, por ejemplo, una serie de elementos que nos van a dar la identidad que hoy poseemos. Entonces, el fenómeno de caseros está asociado fundamentalmente, como decía, a la organización y a la libertad. A la libertad, al respeto de los derechos, a la igualdad, también ante la ley. Es decir, una cantidad de principios jurídicos que, bueno, se fueron luego desarrollando con el tiempo, y bueno, se fueron en alguna medida consolidando. Por supuesto, los vaivenes de la política a veces van, como decía hoy, vapuleando un poco esos principios, ¿no? Entre Ríos es la cuna de la organización nacional. Santa Fe es simplemente un accidente geográfico, pero la espada es de Entre Ríos, las mentes, los cerebros han surgido de acá, la organización nacional, el primer gobierno constitucional, los primeros poderes constitucionales se dan acá en Entre Ríos. Entonces, la obra del general Urquiza, que es representado, si se quiere, con una constitución abierta y una espada debajo. Él mismo lo dice, depongo mi espada, porque luego de la batalla, luego de los acontecimientos bélicos, como pasa en todas partes del mundo, esa espada tiene que ir debajo de la constitución, debajo de la organización. Entre Ríos es fundamental y prioridad número uno. No es casual que hoy no podamos, o que no tenemos la primer casa de gobierno, no tenemos la Cámara de Diputados, y gracias a la fortuna sí tenemos el Senado de la Confederación en pie, que es el Colegio del Huerto, que da testimonio de este fenómeno tan grandioso. Una batalla que nos da la constitución de la organización nacional, más allá de cualquier consideración subjetiva, es un hecho concreto, objetivo, que en cualquier país del mundo es tenido como uno de los emblemas más sagrados y más importantes de una república, de la patria.